Huelga deciros que yo os quiero más En la profunda pulpa de antes sueño Cuando el glaciar se reconvierte al sol Y se nos va el esperma en el empeño Y se nos cuaja el seño de cenizas Habidaste en ti el cavilar del leño Huelga deciros libertados una Que yo sueño arando en hierro y sabio azote Volviendo a errar y errar sin miramientos Sobre un caballo y sobre un burioso brote Que es una forma de entender amor Y otra jornada que vencéis al trote Con ansia de echar la tierra a bugir La luz a rodar Huelga a dudar que libertad amando Me vuelva a herir la gana regresando Que hambre tener, que libertad os una Os una en la memoria del ultraje Os rememore y os despierte al vuelo Os calza el corazón con los corajes Os arrebeta sin parar la estancia Os cura en que bebéis la injuria y su brebaje Que hombre volver para que os una libre Su libre nombre y su veloz corpillo Su vientre cual soy su agonía historia Y sus cadenas, su reloj, su brillo Dios avecine, os una y os ausculte Con sus dos manos y sus tres cariños Y su refulgir, su oficio de herir La luz por venir Si nos perder la gana en toda luna Llevos de andarla juntos tierra a tierra Que en las raíces libertad nos una Que en las raíces libertad nos una Que en la raíces libertad nos una